Es cierto que Cachaza ha viajado sola a Brasil, verdadero o falso? ¿Cuál es el plural de soltero? Rafael Cardoso y Cachaza habrían terminado su relación y compromiso de 10 años, sin embargo, Esto Es Guerra lo tomó en modo de burla e hizo pasar un incómodo momento al participante. Ya lo hicimos, Rafa también. Sí, pero parece que dijeron que el resultado en 3 días, pero el mío fue el toque, o sea, automático. Increíble, Renzo Schuller y Johanna Sanmiguel le hicieron preguntas sobre si estaba soltero. ¿Estaría soltero nuevamente? Cricio, ¿es verdad que Fabio y Rafael se irán solos a Brasil a pasar el año nuevo? Nada, nada, queremos hacer una pregunta, Rafael. Rafael, queremos hacer una pregunta. ¿Abre una pregunta? Ya, ¿qué pregunta quieres hacer? Él sabe. Eh, quiero hacer una pregunta. Es cierto, lo que dicen por ahí, que Rafael Cardoso es ahora el soltero más codificado de este país. Pregunta 89, ¿es cierto que Cachaza ha viajado solo a Brasil? ¿Verdadero o falso? Le preguntó Renzo Schuller. En ese momento, Rafael Cardoso dejó el estudio tras la falta de respeto por parte de los conductores y producciones. El programa viene recibiendo cientos de críticas por la actitud que tuvieron con Rafael. Rafael Cardoso renunció al programa por un mensaje en sus redes sociales. Además, desactivó los comentarios. Comunicado. Después de 10 años de Esto es Guerra, comunico mi renuncia al programa. Gracias, EEG, escribió Rafael Cardoso. Hey, tomando baño, mi amor. Recientemente, se conoció que Cachaza viajó a Brasil por trabajo y no lleva su anillo de compromiso, por lo que la relación estaría pasando por un momento complicado. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de... ¡BRE! ¡BRE! Por YouTube.